Yo no sé por qué tú piensas todo lo malo de mí Si este cuerpecito es tuyo y te lo guardo para ti Que me vieron en la puerta, dizque de una whiskería Donde venden whisky fino era lo que yo creía Había mujeres en tanga y eso yo no lo sabía Y por eso me salí, porque sucio me sentía Yo no sé por qué tú piensas todo lo malo de mí Dices que con una vieja la otra noche yo salí La verdad si había una chica pero no la conocía Ella se dobló un tobillo y un masaje yo le hacía Y como estaba solita tocó hacerle compañía Luego la llevé a la casa pues caminar no podía Pero yo como todo hombre inocente Tengo que agachar la frente cada vez que tú reclamas Te he dicho cuatrocientas treinta y cinco mil seiscientas veintinueve veces Que no seas exagerada Yo no sé por qué te inventas todo lo que quieres ver Diz que me viste saliendo acompañado de un motel La señora era la dueña y muy amable me atendió Para nuestro aniversario fui a hacer la reservación Pero como la señora ya todo lo exageró Minimoy por lo bajito con la moza andaba yo Yo no sé por qué tú piensas todo lo malo de mí Diz que yo andaba borracho y con mujeres por ahí Solo fueron tres cervezas y es que me partió el sereno Ellas eran enfermeras pues yo estaba todo enfermo Y el labial en la camisa que encontraste el otro día Me agarré con un payaso que una plata me debía Pero yo como todo hombre inocente Tengo que agachar la frente cada vez que tú reclamas Te he dicho cuatrocientas treinta y cinco mil seiscientas veintinueve veces Que no seas exagerada Pero yo como todo hombre inocente Tengo que agachar la frente cada vez que tú reclamas Te he dicho cuatrocientas treinta y cinco mil seiscientas veintinueve veces Que no seas exagerada